¿Qué pasa con una idea de renta básica? ¿Están a favor o en contra? ¿De o en contra? ¿Y por qué? Bueno, la gente improductiva, o sea que lo está estimulando y que, ¿saben qué? Mejor ni trabaja porque yo no lo voy a mantener. Entonces, ¿en un punto eso va a quebrar? Porque entonces, ¿quién está pagándole al Estado? Porque el Estado no es... El Estado no tiene medios. El primer punto, el Estado no tiene medios ninguno. El Estado es un parásito de lo que produce la sociedad civil. Hasta ahí estamos de acuerdo. Es decir, el Estado, la sociedad, usted y yo, producen riqueza. El Estado chupa por la fuerza parte de esa riqueza... Pues bien, yo veo la construcción de Guatemala, la construcción de muchos países, de muchos derechos y tal, pero ¿por qué no se cumplen? Porque para que un derecho pueda cumplirse, tiene que tener los medios que cumplirlo, si no es papel mojado. Y para poder usted tener sanidad, educación, en cualquier país del mundo, tiene primero que la sociedad producir la riqueza suficiente como para hacer eso. Una sociedad pobre... da un Estado pobre. La sociedad pobre, que no tiene medios, una sociedad, pues, del Congo o de por ahí, el Estado tendrá medios. ¿Por qué no tiene la sociedad? ¿De dónde saca el dinero el Estado? De su sociedad. Su sociedad es pobre y el Estado va a ser pobre necesariamente. Y si una sociedad es rica, es mejor un 10% de una cosa grande que es el 50% de una pequeña. ¿Quién tiene más para gastar? ¿Qué Estado tiene más para gastar de los dos? Este. Porque le importa en última instancia para un Estado es la riqueza de la sociedad. Bueno, si la sociedad no genera medios, el Estado no tiene medios con que pagar la renta básica. Es decir, la pregunta es, si todos aplicamos al mismo tiempo nuestro derecho al surf, que no lo digo yo, lo dice Montparex, nosotros republicanos, si todos nosotros aplicamos nuestro derecho al surf y a dedicar nuestra vida a pasar toda la mañana en la playa sin trabajar, ¿quién financia esa renta? Nosotros. ¿Cuántos años tienen que trabajar? Claro, o sea, lo que está diciendo la renta básica es que unas personas están forzadas a trabajar para mantener a otras que no hacen nada. Es lo que está diciendo. Porque si los que no quieren, si los que trabajan también usan su derecho, ¿cómo se financia? O sea, si nadie trabaja y todos van al surf, ¿quién financia la renta? No hay con qué. No hay con qué. Es un derecho ficticio. Es una suerte de derecho ficticio. Entonces, uno es su. Dos, ¿qué pasa, por ejemplo, con los inmigrantes? ¿La renta básica sería a nivel mundial o a nivel nacional? En este caso, en mi nacional. ¿Qué? Entonces, ¿qué pasaría? Que la renta serían distintas según el país, ¿o no? Las rentas básicas serían distintas según el país. Y eso que no llevaría arbitrajes. A, por ejemplo, uno del Congo se va a Alemania a cobrar la renta de allí. Bien. O B, la renta se circunscribe a sólo los ciudadanos. Si todo el mundo va a cobrar la renta de Alemania, ¿qué le pasa a los alemanes? Según, ¿por qué no tienen que pagar si va toda la humanidad allí a cobrar? No se me explico. No. O ponen barreras de entrada, etcétera, y generan ilegales o, si no, tienen que restringir la renta a los nacionales. Si restringen la renta a los nacionales, ¿qué es lo que pasa? Que se genera una subclase, que los inmigrantes ilegales trabajarían sin renta básica y los nativos con renta básica. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la preferencia temporal? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las familias si pagamos una renta básica? Primero, ya no ahorra nadie. ¿Para qué vas a ahorrar si el Estado te va a mantener toda la vida? Dos, ¿ustedes no creen que había cambios en las relaciones familiares? Pero claro, eso también debilita las relaciones familiares y otras muchas cosas. La renta básica tiene problemas serios. Básicamente, el principal es que no puede ser financiada sin medios. Porque esa es otra. Petiti y estos hablan de muchas cosas, pero no dicen dónde van a sacar el dinero para hacerlas. No dicen dónde van a sacar el dinero para hacerlas, todas son instituciones y muchas cosas y piensan que los impuestos se pueden subir hasta donde ellos quieran y no es así. Uno de los instrumentos que han diseñado los republicanos para afrontar los problemas derivados de la dominación es la idea de que las personas deben disfrutar o deben tener derecho a algún tipo de autonomía material, a algún tipo de autonomía financiera para poder, digamos, desarrollar su vida sin que nadie los domine, sin nadie que los coerciene sin nadie que los imponga. Una de las medidas más exitosas o más de este programa es la idea de una renta báxica de ciudadanía. Esto es, la idea de que cada ciudadano por el mero hecho de existir, por el mero hecho de disfrutar de la ciudadanía, tiene derecho a que el Estado o los gobernantes le presten de forma incondicionada una renta, una renta vital para toda la vida, calculada según algún tipo de mínimo de subsistencia, según algún tipo de cantidad que permita para subsistir y que permita, por lo tanto, a las personas por no tener que depender de jefes arbitrarios, no tener que depender de maridos arbitrarios, no tener que depender de muchas situaciones que en la vida cotidiana supuestamente son de dominio y de dominación. Yo, obviamente, estoy en contra de la renta básica. Primero me remito a un excelente libro del profesor Juan Ramón Rayo que se llama así Contra la renta básica que explica y expone perfectamente este tipo de ideas y las critica con solvencia, en un paper también que hice yo, pero en general estoy radicalmente en contra de la renta básica. Es decir, primero, por el concepto de derecho negativo y positivo. Se puede establecer la idea de que yo tengo un derecho a recibir algún tipo de contraprestación de otras personas solo por el derecho de existir. Es decir, otras personas están obligadas a mantenerme, a pagarme, a trabajar, porque al final la renta básica es obtenida con trabajo, con trabajo que después se monetiza, con trabajo que después se transforma en dinero y ese dinero se transforma en impuestos y esos impuestos son los que financian la renta. Pero al final, en última instancia, yo tengo que trabajar una serie de horas para mantener a un grupo de personas por el derecho de existir, como diría Van Pares, para mantener a los surfistas. Van Pares, en uno de sus textos, defiende la renta básica y defiende que incluso debe ser pagada a surfistas o a personas que no tengan su vida a la contemplación, al recreo o al ocio. Yo entiendo que nadie tiene un derecho positivo sobre otra persona al respecto. La renta básica, tal como la entiendo yo, quiebra uno de los factores principales de la convivencia social, que es la idea de que yo recibo bienes y disfruto de comida, de alimentos, de vestidos, una serie de bienes, pero en la medida en que yo contribuyo de alguna u otra forma a alguna actividad valorada por otras personas o contribuyo de una u otra forma al bienestar o la mejora de las condiciones de vida de otra persona. Esto rompe el contacto social. Es decir, que hay personas que por el mecho de existir tienen que ser alimentadas sin aportar nada que las demás personas valoren, sin aportar nada a la felicidad de otras personas concretas. Y diría, eso me parece un concepto en este aspecto que rompe con todos los principios morales que han civilizado y establecido las bases de nuestra sociedad actual. Aparte de este elemento moral que para mí es suficiente para para invalidar moralmente este concepto, mi crítica es moral, no es una crítica de costo económico muchas veces se quiere plantear, hay factores que invalidan, factores prácticos que a mi ver invalidan el concepto de renta básica. Uno, uno es un concepto que para la renta básica para ser prestada, para que funcione, tiene que ser siempre ejercida como derecho unos pocos, todo el mundo de acuerdo puede comprar la renta básica pero no todo el mundo puede disfrutar de los beneficios de la renta básica, todo el mundo puede dedicarse al ocio, todo el mundo se dedicará al ocio, al surf, a pintar con conchas o cualquier cosa así, ¿quién financiaría la renta básica? Si todos hacen uso de su derecho a la vez no hay forma de financiar una renta básica, lo que están diciendo en última instancia los defensores de la renta básica es que unas personas tienen que trabajar para mantener el resto porque de aplicar todos la renta básica a la vez este derecho no tendría entidad, no habría forma de financiar esto, más, en la medida en que se extienda ese derecho las personas que trabajan tendrán que trabajar cada vez más para mantener a los otros o por encima lo que se quiere evitar supuestamente la situación de dominio aún se agravaría más la situación de dominio los pocos que trabajaran tendrían que pagar cada vez más y más y más para mantener a la creciente demanda de rentas básicas la creciente demanda de ocio la creciente demanda de recreo la renta básica obviamente se puede mantener si son pocos a cobrar y muchos a pagar si eso se extiende como derecho poco va a durar eso hay un problema práctico también derivado de cómo se establece el derecho de ciudadanía el derecho de ciudadanía normalmente otorga una serie de derechos entre ellos de renta básica a aquellos que son nativos o que están establecidos en un país de forma legal esto es que cuentan con derechos cívicos bien que están censados bien que adquirir una nacionalidad del país donde están etcétera esto no cumpliría con su objetivo y seguramente para otros países sería muy alta y por tanto inalcanzar el precio de ciudadanos entonces descontado eso que es muy difícil establecer una renta básica a nivel mundial habría que establecer rentas básicas nacionales pero claro esas rentas básicas nacionales llevarían a desiguales cuantías según el país es decir los países más ricos podrían afrontar rentas básicas más altas y los países pobres tendrían que afrontar rentas básicas más bajas una impediría la inmigración libre es decir porque si tenemos inmigración libre mucha población buena parte de la población de muchos países se desplazaría a los países donde la renta básica solo por el hecho de estar se cobraría entonces habría una especie de arbitraje perdón y las personas de países pobres irían a disfrutar de las ventajas de la renta básica a países más ricos al ser incondicionada o dos restricciones la inmigración y creas todo un conjunto de ciudadanos que están ilegales en el país con lo cual al final en un país que solo paga la renta básica a aquellos con de su ciudadanía habría una mayoría disfrutando de todas las ventajas y una minoría o un porcentaje muy importante de la población emigrante sin papeles o sin ciudadanía que estarían trabajando sin derechos como una subclase y volveríamos a repetir los problemas que dieron origen a la población a la necesidad de la renta básica que hay un grupo de personas que están dominadas que hay un grupo de personas que está mal porque los tirantes a todos y lo haces insostenible o los restringes y creas de nuevo el problema es un problema muy interesante para discutir otros autores hablan de problemas de financiación esto es que la renta básica es muy cara de mantener es un debate que se abrió hace poco también profesor Rayo con profesor Raventós y otros autores discuten sin la financiación a mí este tema no me preocupa pudiera ser perfectamente financiable o pudiera arbitrarse algún mecanismo de financiación de esto pero eso no lo haría moral no lo haría justo entonces no quiero centrarme en ese tema pero aún así yo creo que la financiación de la renta básica es inasumible para países europeos ya sobrecargados de impuestos ya sobrecargados de tributos ya sobrecargados de exacciones fiscales no creo que contribuyera especialmente al desarrollo de esos países y por lo tanto si esos países no desarrollan si son más pobres la cuantía de la renta básica tendría necesariamente que bajar por último me gustaría incidir en un aspecto que para mí es muy relevante porque es un tema que me gusta la idea de tiempo es decir la renta básica afecta a la visión temporal de las familias y yo creo que contribuiría a generar no a corto plazo pero sí a medio plazo una ciudadanía irresponsable una ciudadanía que sólo está acostumbrada a tener derechos y a no tener ningún deber una ciudadanía en la cual no habría por qué respetar las normas más básicas de convivencia para seguir aún así siendo alimentado por el resto de la colectividad podemos llevar a una conducta de disipación podemos llevar a una conducta de curso de gamberra podemos llevar a otro tipo pero el Estado nos seguiría financiando igual no estaría financiado esa renta a nuestra conducta podemos ser perfectamente desleales con nuestros amigos desleales con nuestros padres etcétera además sin que pase nada podemos llevar una conducta de mentir de engañar etcétera sin que pase nada nuestra conducta no tendría consecuencias a nuestra vida porque nos irían financiando igual y aparte que afectaría por ejemplo los valores familiares los valores amistosos por el estilo perderías por ejemplo la idea de deber ayudar a los ancianos por qué vas a ayudar a los ancianos si ya tienen una renta básica por qué vas a ayudar a los jóvenes si ya tienen una renta básica qué respeto se mejoraría el respeto por ejemplo de los hijos a los padres en una circunstancia de renta básica en qué sentido si un hijo por ejemplo discute con su padre porque no le deja salir o le quiere poner algún tipo de norma de autoridad pues el joven dice pues me marcho yo y mis amigos entre cuatro sindicamos una renta y ya podemos vivir los cuatro sin trabajar es muy difícil establecer valores de familia de lealtad etcétera porque hagamos lo que hagamos no tiene consejo